Revisarle el baú, le saco a ver si te dan No, pero no, no sonaba o no Más vacío, más vacío que ya tu chavo Mierda Wey, chile, amigo Oh, nos sacó Ah, por eso es un malo Ven, yo manejo, ven y tú le zumba Mira, 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 mira Este mismo, este mismo Cablo, pero que no tengo pitola, bro Diablo, se va complicado Oye, 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 oye Oye, que me va a tomar, oye, que me va a tomar Oye Pastores Apenas 2018 Ya saben No, 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 ay, vámonos, mano Vámonos, 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 vámonos Aprende el hombro arraba, Aprende el engine, bro Diablo huevo No te vayas, me esté loquito, tampoco Oíste, too, sucio Es la rata cielo Ahora, vamos Vamos a cuadrando No te vas a meter de frente, marico, acuérdate que somos pocos. No te me imagino que se va a meter de cabeza, man, esto es un pudo, cabra. Ese marico se mete, güey, y le acerca el carquil a todo el mundo. Son maricos, son maricos. Problema en el mismo barrio. Si mato 10, bro, me puedo ir tranquilo. Bro, si me acuerda, me lo acuerda, oíste. Vamos aquí, and lloren ya. Ya la estamos viendo. No, 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 ahí no. ¿Qué es lo de ellos? ¿Qué es lo de ellos? No, no me tengo más ahí así. No, no, no. Te meto así de frente, loco. No. Aquí estoy viendo un camaro que está raro, un camaro que está raro. Esos de ellos, son de ellos. Y hay carritos, güey. ¿Y esos carros que están dando vueltas por aquí? Güey, ¿y eso? Ea, ea. ¿Y eso? Están sumando, nos están sumando, nos están sumando. Ven, 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 ven. Están sumando, nos están sumando. Estoy dando la vuelta. ¿Dónde que están? Sí, aquí, cerca del cacerío. No, es mucho, tío. Cacería de ellos, cerca del cacerío de ellos. Se van, se van, se van, se van. ¿Por dónde? ¿Por qué lado? Es un chale, es un chale, es un chale. Es un camaro, un camaro, se pese. No, no. Para arreglar el carro aquí, ustedes van para arreglar el carro. Es que está allá, al fondo. ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿El carro? ¿El de ustedes? ¿Ese es de ellos, no? Sí, es de un camaro. ¿Tiene que quitar la tele? ¿Ustedes? Brian, Brian, Brian. Sí, marica. Loco, quíteselo por la chalea. No, vamos a hacer tela, vamos a hacer tela, vamos a hacer tela, vamos a hacer tela. Quíteselo por la chalea. Quíteselo por la chalea, bro. ¿Hay un tella blanco al fondo? Vamos a buscarlo, buscarlo. ¿Qué? La verdad. La verdad. ¿Dobla aquí a la derecha? A la derecha, el dobro para la derecha. Vi a un tella blanco que se paró ahí y le zumba y se fue. Están mariqueando, están mariqueando. ¿En qué carro ahora que andaba? Un camaro. ¿Por qué? El camaro amarillo de ese marico. Ya, tigre, estamos bien feos. Uno de ellos tiene una micro, weón. Pero no saben cómo están vestidos, porque un carro lo pueden bachar. Yo no lo vi, yo no me fijé porque estaba todo oscuro ahí. No, esos maricos se dieron fugadurísimos. Ay, coño. Ay, locor. Problema, en el mismo barrio. ¿Qué? ¿Qué tiraron en el empleo? Yo iba por el taller, arreglarlo, porque tengo un poco de dolor de cabeza, entonces usted sabe. ¿Le duele la cabeza? En el norte no. Dice que le duele la cabeza, ¿cómo ven? ¿Usted consume alguna especificación? ¿Algo? ¿Consumió algo? ¿Bebidas alcohólicas o algo? No, no, ahora mismo no. ¿Usted nunca ha ido a la farmacia Gabriela? Allí venden muchas panaduras, ¿oíste? Es para allá que iba. Mire, podría proporcionarme su licencia de conducir. Los papeles del vehículo. Ay, bobo. Ya lo ando con eso encima ahora mismo, ¿no? Iba rápido, en verdad. Una playera, una camisa, algo para que se cubra. Ah, ahora yo voy a bregar eso, no se preocupe. ¿El vehículo le pertenece a usted? Sí, sí, es mío. ¿No tiene papeles? Sí, es mío, es mío. ¿Cómo es su nombre? Capón Rubirosa, búscala y si usted quiera. ¿El oficial que está enfrente del carro? ¿Usted qué es ese? Yo tengo deporte de planear. Este, le voy a hacer una multa, un ticket nada más por exceso de velocidad, ¿ok? A ver, maestro, me di cuerpo, en verdad. Oye, la rata sí es loca y que para ellos nos tiran la colegialidad con esa gente. A ver, está bonito. Vamos a reclarar. Sí. Esa rata está como loco, ¿verdad? Pero usted no tiene mujeres, ¿o? Loco presenta en mujeres, pone enamorada. Mira ahí. No, no, esa mujer pone una no me gusta. La otra lo tiene yo, parece. Problema en el mismo barrio, lo que arregla en carro de tan sicario. ¿Eres tú, mi amor? No. Voy a arreglarme este vehículo. Ahora, no tumbaron, están en el cacerío escondido, están en el cacerío escondido. ¿Dónde, dónde, dónde? Ahora vamos, en el cacerío de ellos escondido, en el cacerío de ellos. Nos bajamos, nos bajamos, nos bajamos. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? Lloren, nos espicharon. O sea, estábamos como que guardando la zona, vos sabes, y nos espicharon. Ay, bueno, vamos a hacer algo. Yo voy a hacer una vueltica rápida y te llamo. Sí, la de la torre de ellos. Sí, la de la... Dale, dale, vamos a entrar nosotros. ¿Cómo es que entrar? Yo no te dejo plantado. Tranquilo. Pero es una mujer, dile que sí, que vamos a poner a ella también. Claro, viene a mi corazón, tú sabes que eso es así. Sí, dile que sí, que también, vamos para allá. Que le vamos a meter balas, pero en otro lado, dile. Cuidado, cuidado, cuidado. Es una... No, 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 no. Mira, está corriendo ahí. ¿Quién es ese que está corriendo? ¿Ese quién es? Por ahí pasa un carro, ¿quién pasa en este carro? Vuelalo, vuelalo, vuelalo. ¡Ese de nosotros! ¡Ese de nosotros! ¡Ese de nosotros! ¡Ese de nosotros! ¡Quítate el polo che, bro! Los que están con nosotros aquí en Lloren. ¡Quítenselo polo che! Y no la vamos a bajar en a una. Sí, dale, dale, me la quitan. Aquí, aquí. Aquí ellos se bajaron ya, ya ellos... No, para, 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 para. La única entrada de ese cacerío puede ser... No se le puede meter por detrás porque ellos están metidos en los edificios. ¿Ustedes se metieron? Mira. Ya, ya. Lo barrián, lo barrián. Trae, ya. Sí, para, lo que mataron, mataron a uno de los míos. Voy allá al hospital, ya ven. ¿Esto son ustedes? ¿Esto son ustedes? ¿Verdad? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Dale, vamos. ¿Dónde que yo están? Ya. ¿Dónde? Me zumbaron, me zumbaron. ¿De dónde? ¡Uno, una madre! ¡Uno, una madre! ¡Uno, una madre! ¡Uno, una madre! Tienes la poli, loco. Hay que entrar. Sí, sí, sí. Estoy en la torre donde está él. Ya estoy en la torre donde está él. Está él, estoy en la torre donde está él. Se parqueó la poli. ¡Pero, ve, ya, lo ve, ya, lo ve! Espérate, está en el build y enfrente mío. Espérate, espérate. Vientra, vientra, vientra. Ya. Para no se junte todo, para no se junte todo. Ya. Tienen todo que larga. Sí, 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 sí. Eh, 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 ya. Ok, ya habíamos. Espérate, muerto, hermano. Faltad, ahí mismo ya. Oye, lo que vamos a hacer, porque uno es psicópata. Vamos a correr. Hay que entrar haciendo movimiento insano. No, no, no. Hay que entrar todo con jeringa. Si, el mismo movimiento. Oye huevín, escúchame el baiting. Y te subimos baiting, te vamos a hacer llorar. Lo mejor es que te entregue el baiting que va de tu alma y coopere. Hoy te baiting. Me lo lleve, me lo lleve. El diablo se lo llevo. Se lo llevo, se lo llevo. El diablo. No, mentira. Es mentira, se cancela. Y que me lo lleve. Se como uno, se como uno, se como uno. Vamos, confío, confío, confío. Vamos. Dale, suyo. Sube, 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 sube. El diablo. Es el que está en el techo. Me metí una partida. Yo, yo, yo. Tírale, oíte, tírale. El que está arriba, es el que tírale. No, 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 no. No te vuelvas a salir del frente en el techo. No nos vayas a tirar. Dale, ok. No, yo creo que él no está ahí ya. Él está en la esquina, sí. Eso es el de negro. Cuida, cuida. Él subió al techo, ¿tú te aseguro? Está aquí, está aquí, está aquí. Está aquí, está ahí. Ahí adentro, ahí adentro. Ahí adentro. Ahí adentro, a tu derecha, a tu derecha. Por la puerta para adentro, por la puerta para adentro. A tu derecha, está. Oye lo que vamos a hacer, movimiento insano como los psicópatas que son. Ahora, para un momento. Vamos a meterle a esto el mundo de eso. Vamos a meterle a esto el mundo de eso. Vamos a meterle, vamos a meterle. Yo estoy viendo la basada. Mira, yo necesito que todos los que son de nosotros se quiten las camisas. Porque con camisas yo las tiro a todo el mundo. Métanse, coño, métanse. Ya lo, pero son pilas. Las Kreti, ¿cuántos son? Están a tu derecha, aquí, ven. Son todos con alma larga. Puye. Te está apuntando, tú cuidado, no entre. ¿Cuál es? ¿Cuál es, papi? El hueso. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. ¿Andas con Shark? Sí, sí, ando con. ¿Quién llegó ahí afuera? No. ¿Qué pasa? Están ahí todos los con Shark ahí. No ando en gente, manito. No ando en gente. Esa es la misma que está ahí. No ando en fucking gente. Tráete a Jason también para acá, que en el Zoom me quedó. Dale, dale, sigue. Oh. ¿Qué es eso, bro? No lo traes. Del mayor, del susto. Ahorita no traigo nada para arreglar. Ven, 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 ven. ¿Y por qué tú me das, bro? Nacho, pues consiganse uno y viernes. El carro se nos quedó aquí en caño. Oh, y te doy un tiro para ver si te acuerdas. Diga de la hoja. Lo único que tengo es un roll roll. Pero ya no se enoje. El diablo. No tienes ninguna hoja, mamá. Tú eres loco, chivato, chivato. Tíreme unas puyas ahí, tíreme unas puyas ahí. Ay, no te vengas, dile al loco que te dé. Ah. Vamos a conocer si el mío está en el infa o está guardado. No le estás para pasar por cosas. Te escucho para allá. Ay, cua la gran puta. Me mandaron un cloje de fuletazo y se lo apartaron este mundo. ¿Cómo no sabes manejar, pendejo? Bro, pero chilea, que lo que es, mato. Es que lo que es, si estás viendo como nos está chocando ahí, cabrón. Chilea, chilea, bro. Sí, chilea, chilea, te voy a decir. ¿Qué es lo que tú me estás diciendo, bro? Nada, que lo chocaste, cabrón. ¿No te dije que fue sin querer? ¿Qué es lo que tú dices? Ay, sí, sí, sin querer, no. Tato espacio que tenés. ¿Tú sabes quién soy yo, bro? No, y no me importa tampoco. ¿Tú sabes quién yo soy también? Deja tu loquero, oíte, que te doy un solo pepazo aquí. Ay, papá. Atrévete, cabrón. Sí, sí, el canter, el cabroncito. Atrévete, el pendejo. Deja tu loquero, oíte. Deja tu loqueras tú, cabrón. Guárdalo, guárdalo. Atrévete. ¿Con quién ustedes están contando, bro? ¿Con quién ustedes están contando? Deja el chiste, que somos todos en el mismo sitio. Deja el chiste, por Dios. Eso es lo que estos tigres no están entendiendo, bro. Que yo lo peco a ustedes y lo mando para fuera de uno. Con él, bro. Mamá de c******, loco. Jason, Yariel, Marich. ¿Quiénes andan por ahí? Son de camino. Dame gringuilla, bro. Voy para allá. Yo tengo, yo tengo. Llegué aquí mismo donde estaba. Yariel, vente. Te voy a hablar, hombre. Deja de atracto, de atracto. De atracto, de atracto. El doctor rojo. Lo voy a aplastar. Déjalo ahí. Yo no lo choqué. Yo no lo choqué, hermanito. Adela. Eres el loco que estaba ahí. El tipo está equivocado. Ey, 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 ey. Yo te muevo, no te muevo. No te muevo. No te muevo. No me qué. Hablamos, hermano. Ay, te parece que con música es que muero correr. Ahora sí, vámonos. 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 Ay, Dios mío, mano. Fue sin querer. Vete pa' la puta mierda. No puedo responder nada. Oye la. Pero fue sin querer. ¿Cómo que me vaya pa' la puta mierda? Oye la. Oye la. Oye. Tienes que dejar eso oíste. Fue sin querer, te dije. Me chocaste. Me chocaste. Pero te dije que fue sin querer. What the fuck. Me chocaste. Ya, te choqué. Fue sin querer. No. ¿Y ahora qué pasa? No, no te voy a responder nada. Tú me chocaste. Entonces ya chilea, que la vida es una, te va a jugar un vaso de agua. Dios mío. Coño mano, que la choqué y que la choqué. Ya, que tú vas a hacer. me toca este como ya ahora se carga un amigo de casualidad pues eso es un banco ah no qué malo se dejó acotar mío aportan ese tigre que procede aportan ese pana y que procede no no es compañero tuyo a ese que acotan al frente y miren a la madrecita aquello que están allá cuidado que te va a ser la pintora yo de chile yo nada más estoy viendo bárbaro 99 y ese código mío tengan cuidado en el cuidado que tan me era una pregunta el diablo no pregunto mala lleva mira barrieron una historia y de ustedes de ahí adelante hay mi madre y que andamos agresivos no saben no me encuentras pero ya está y ha hablado tiene que saber manejarse disparate carro bro manito tiene que lo que tiene que aprender a manejar tu carro pero a lo que tú quieras de que se metieron maldad si se metieron lo podemos barrer y se meten para eso ustedes empezaron a disparar a lo que está hablando y ahora hay que los que está hablando en un break en un bebé mira vos escúchame ¿qué pasó aquí? por forzando el rojo pero cuando ahorita ah forzando ¿qué? de que diablos que este hombre habla no me mira entonces viene me dicen a lo que aprenda a conducir para cuando yo se lo comentamos mire arranca usted para acá abajo o sea usted lo coge mire piché en eso negro piché en ya se pende yo te dije revisarle el huevo yo se pongo a ver si tean no pero no sonaba ha vacío que ya tu chaval mierda el chile a mí o no sacó a por un malo ven yo manejo ven y tú le zumba a probar para acá y viene 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 acomodate con la mente de la radio aquí mismo aquí mismo el que llegó al contemple de tras radio para ese sitio para allá para el comisario yo tengo esta vaina a tu derecho para la limpa un seguro de ese mamá carácter no tengo pitado ladro se va a complicar oye 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 que me va a tomar oye déjame aquí mismo apete por ahí oye venga aquí mismo aquí mismo quédate aquí no corra más vayó aquí a mí el protesta gente ya no tengo nadie me estoy desangrando eh cabrón tengo aguanta aguanta que estoy pichando por detrás ellos se mueven están corriendo para la escalera están corriendo los videos que lo dejo que le llevo al muro fuera para el frente de la parte de la plaza vallá se están metiendo ok esperanzas ¿Era tu verdad ese? todos subieron por el techo para acá corrieron para acá dale no me veo porque yo le di no moría yo le di no moría para dónde para no quedármela aquí porque me ahorita me voy a acotar el loco la mba bicha tío le voy a subir para acá riego tiene un cholego negro tiene un cholego necesito puya yo si a piensas 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 ojo a mi izquierda 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 pero ahí en el otro techo en el otro techo te acuerdas de acuerdo y del frente damn son y del frente tengamos gente también diablo los que mirando estamos bobos como para aplaudir espérame espérame ven parrucho ya lo que tengo no tengo pito si me tiro me tiro aquí en plaza no matas y me tiro por ahí no si confirmado ah yo estoy roto y todo lo que ese carro es un bebo que está frenando ahí yo lo hace un bebo por donde para no regalarme donde la vuelta ya voy para allá voy para allá voy para allá te da otro o algo te da otro o algo te da otro estoy por la tienda de ropa voy a correr para allá ojo si acaso ese motor si yo ok vengo el techo no lo vas agarrando te da ando en el techo por el otro te da ando en el techo una vuelta en plaza y cuando se va a ropa lo va a cortar velo aquí que se ven con respeto palomo ratón vamos con caravan y hay a chile de chile chile el día yo me puedo ir tranquilo ¡Gracias!